Estos son los videojuegos nominados en los Game Awards que están disponibles en el servicio de Xbox Game Pass. As Dask Falls, nominado a juego con más impacto e innovación con accesibilidad. Citizen Slipper, nominado a juego con más impacto. Dune Spice Wars, nominado a mejor juego de simulación y estrategia. Immortality, nominado a mejor dirección de juego, mejor narrativa y mejor actuación. A Memory Blue, nominado a juego con más impacto. Metal Hellsinger, nominado a mejor banda sonora y música. No Man's Sky, nominado a mejor apoyo a la comunidad. A Play Tale Wrecking, nominado a juego del año. Mejor actuación y mejor juego de acción-aventura. Return to Monkey Island, nominado a innovación en accesibilidad. Score, nominado a mejor dirección artística. Starfield, nominado a juego más esperado. Una ganita le tengo. Teenage Mutant Ninja Turtles Red Reversion, nominado a mejor juego de acción y mejor multijugador. Está tremendo, te fijé. Total War, Warhammer 3, nominado a mejor juego de simulación y estrategia. Two Point Campus, nominado a mejor juego de simulación y estrategia. ¿Cuánto nominado tenemos de esto? Tunic, nominado a mejor indie, mejor juego de acción-aventura y mejor indie debut. ¿Y vos ya jugaste alguno de todos estos?